Bien, la pregunta número 7 del examen indicaba para qué sirve el comando sudo actitude update. Bien, primero sudo es para poder ejecutar el comando con privilegios de administración. El comando en sí es el actitude y el parámetro que se demanda es update. Bien, este comando se utiliza para refrescar la información de los repositorios. Los repositorios son una serie de conjuntos de paquetes que tiene cada distribución de linux. Y lo que hacemos con este comando es ver si hay alguna actualización en ese repositorio que sea, o que sea, ese paquete sea más moderno que el instalado en nuestro sistema. De forma que cuando ejecutemos el comando siguiente, que voy a colocar aquí, sudo actitude SAFE UGRADE baje esos paquetes que están más actualizados y los sustituye por los que tenemos instalados en el sistema. UGRADE no actualiza, sino simplemente lo que hace es ver si en los repositorios se encuentran paquetes más modernos o con una versión superior a la que tenemos instalada en nuestro sistema. Y con eso queda explicado la pregunta número 6.